Bueno, yo creo que para no improvisar mucho, yo le diría que la humanidad de viviendas están a menos cínticos, que son muy peligrosos, y yo creo que toda esta ola que vivemos en Europa, como viviendas en Brasil, tiene mucho que ver con el fenómeno de las migraciones en Europa, y toda esta ola de ultraderecha se ha reforzado porque la ultraderecha sabe muy bien agitar los tendores más confundidos que hay en el ser humano, el miedo a lo que no conoce, y cuando esta migración desde el otro lado del Mediterráneo en Europa, quienes son los que vienen ahí, musulmanes, entonces ya la propaganda que apela a los sentimientos más primitivos, los musulmanes y terroristas, que son una reducción elemental absurda, pero bueno, mucha gente ha aprendido a decir, musulman sinónimo de terrorista, todo eso que vienen ahí, y eso es lo que dice la ultraderecha en Polonia, en Hungría, en Francia, en Inglaterra, no hay que dejarnos entrar porque todos esos son terroristas, no hay que dejarnos entrar porque todos vienen a cambiar nuestra cultura, vienen a imponer el luchador, vienen a imponer el velo, vienen a ser musulmanes a todos, ya no vamos a ser más cristianos, entonces se llena de terror y de temor y comienza a rechazar a los extranjeros. Hay una filósofa española, Adela Cortina, que ha escrito libros muy dudamente sobre esto, y ella ha inventado un término que se llama agarofobia, que es el temor no al extranjero sino al pobre, porque ella dice a un turista musulman que trae dinero no lo rechazan, se puede ir a un buen hotel y gasta dinero, o a las tiendas, o a las playas, ese no muestra el problema, el problema con los pobres, esa es la amenaza, la contaminación de la pobreza. Y eso es lo que pasa con los inmigrantes en Estados Unidos, con los inmigrantes centroamericanos, que van de turistas a Disney, a Disney, a Horry, a Las Vegas, a lugares, tienen un problema, por muy latinoamericanos que sean, el problema es por los salvadoreños pobrísimos, y los hondureños cuando tienen esa otra camisa que hacen las marchas a pie, con eso es el problema. Entonces, ese temor al otro, y esto lo explicaba muy bien contra el doctor israelita Amos Oz, quien dice que el temor irracional que el judío siente contra los palestinos, es un temor completamente injustificable al otro, al que no es como nosotros, o el que no nos podemos identificar, que la verdadera solución estaba en que fuéramos capaces de hacer el viaje hacia el otro, y meternos a la piel del otro, y ver el mundo como el otro lo ve. Pero la derecha, la ultraderecha, fanática, que viene conquistando votos en portapelio a los sentimientos primitivos, no a la razón, ese es el gran problema.